Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Tremendo triángulo que se ha armado aquí. Miren, Fabio Agostini, está, Luis Alonso, no, Luis Alonso, Fabio Agostini y Mayra Goñi. Con los tres estaban ahí, tomando, departiendo, comiendo rico, pero yo me pregunto, ¿a quién elegirá Mayrita? Fabio Agostini y Luis Alonso Agostino se vieron envueltos en un supuesto triángulo amoroso cuando revelaron que ambos sentían mucha conexión con la guapa actriz Mayra Goñi. Desde entonces, el nombre de la también cantante no deja de ser mencionado por los guerreros. Ayer por la noche, en la preventa de América Televisión, coincidieron en los estudios de Pachacamac. Fabio no perdió el tiempo y se acercó a saludarla y aprovecharon para aclarar estos rumores. ¿Qué ha pasado acá? Porque se dice que habría acá conexión. ¿Qué ha pasado de qué? ¿Ustedes? ¿Hay más que una amistad? Ah, nos llevamos muy bien nada más. Sí, nos llevamos bien o no nos llevamos bien. ¿Podría pasar algo más? Somos amigos. Somos amigos. Algo se empieza también. ¿Cómo? Por algo se empieza. Por de los vamos para ella. Nosotros somos amigos. Vamos a ver, la conocí hace poco, me cae súper bien, una chica encantadora, le doy mucho cariño. Y ya está, lo busquen más que están escarbando, escarbando, a ver si encuentran algo. Mayra se esmera en asegurar que es una mujer solterita y sin compromiso, y que los muchachos son solo sus amigos, para no preocupar a Yajaira Plasense, quien estaría celosa de la actriz. A la gente le gusta hablar mucho, vacilar mucho, así que no se digan por los comentarios de los guerreros, que les gusta mucho meter cizaña y vacilar. Ah, la chica es soltera, yo también, somos amistad aquí y ya está. Y con Luis no hay nada. Luego de que Luis Alonso se encontró con Yajaira Plasense en una discoteca barranquina y quedó deslumbrado, ahora cuenta que Mayra es solo una buena amiga. Con estos comentarios, buscará no incomodar a la ex de Jefferson Farfán. Mayra Goñez simplemente es una amiga mía, yo le he dicho a Mayra, es una chica súper guapa, la quiero muchísimo, en verdad, la quiero muchísimo. La conozco poco tiempo y a la vez siento que la conozco bastante, pero nada, Fabio, no sé, yo creo que Fabio no es un tipo de chicos. Entonces, no creo que llegue más con Fabio. ¿Vieron la cara de Mayra cuando la abraza? Solo somos amigos. Además, me sorprende, ¿vieron chicas? Cuando el hombre, cuando al hombre se le traza una raya y se le pone, o sea, se le ubica, con respeto la trató, con respeto se dirigió, con respeto habló. Ah, para que vean, la chica se hace respetar, porque Agostini no se desplayó ni se despachó como acostumbra hacerlo. Ah, para que tengan en cuenta, para que tengan en cuenta. Bien, Mayra Goñi. ¿Y qué te pasó a ti este? Luis Alonso, ¿qué pasó en Barranco? ¿Qué pasó? ¿Te amaneciste con la Yajaira? Porque has estado con ella, de todas maneras, bailando, compartiendo, saliendo, no se ha mal pesado. No todo estaba perdido. Luis Alonso Bustíos confirmó que estuvo con Yajaira Plasencia en una discoteca barranquina hace unos días. Así es, el integrante de Los Leones no ha perdido contacto con la cantante y confiesa que pasó un buen rato a su lado y también conoció a su familia. Sí, estuve con ella ayer. Yo fui con mi papá porque era su santo y ella fue con su familia, con sus hermanas y nada, nos juntábamos y estuvimos ahí matando una risa. Yajaira estuvo un poco tímida durante la conversación que mantuvo con el padre Luis Alonso, quien no perdió oportunidad para invitarla a almorzar en su restaurante de Chancho al Palo. Rochosa, rochosa, pero bien, 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 muy bien en verdad. Yo contento porque estaba con mi familia, la veía después de tiempo. Aunque al muchacho aún le abrían los ojos al hablar de la chica del Totó, se rumora que Yajaira Plasencia ya habría retomado conversaciones con la foquita Farfán. Estarían cerca de una reconciliación. No, yo he conversado con ella y no le pregunté eso, pero me dijo que no, que nada que ver. Igual, si fuera cierto, no hay ningún problema, ¿no? Obviamente le deseo lo mejor, como te dije, le deseo lo mejor a ella, que le vaya súper bien en todo, en sus relaciones, en lo que sea. Hoy no me sirve esa nota, no le entiendo nada. Anda a hacer tu gárgara de huevo, limón, eso que hacen con sal, hecha yo tengo con miel, limón, sal. Escucha, despejate. Vuelve a hacer la nota, Luchito. La verdad, no le entendí. No entendímos, no entendímos. Solo sabemos, y eso sí nos quedó bastante claro, que te viste con la yaja, que la pasaron bien y eso está bien, no hay nada de malo en eso. Me van a comer chancho al palo. Ah, ¿van a comer chancho al palo? O sea, ¿me van a comer? ¡No! ¡Qué rico chancho al palo me has provocado, Luchito! Aunque el día de hoy voy a comer colchas negras, he decidido. Bien, dejemos el tema de la preventa un ratito, señores. Tengo mucho más para contarles. Por ahora vamos a ver qué ha pasado en esto de guerra, ¿les parece?